el día de hoy vamos a trabajar en la página número 73 titulada quién soy vamos a hacer un cambio y dice aquí que vamos a trabajar en equipos pero lo puedes trabajar con un familiar después sigan paso a paso las reglas del juego jugarán dos equipos y por turnos un equipo elige una caja sin tocarla ni señalarla nos vamos a apoyar con las cajas que hicimos la clase anterior vamos a poner nuestras cajas y de ahí vamos a elegir una pero sin decirle a la otra persona qué caja hemos elegido para que la otra persona nuestro familiar con el que estamos jugando él tiene que adivinar con varias con tres preguntas solamente tres preguntas a ver si es la que tú elegiste te voy a dar el ejemplo por decir aquí yo tengo un cono mi figura es un cono y solamente puedo hacer tres preguntas para ver si si le atiné a la persona que eligió esta esta caja empiezo tiene un vértice tiene una cara curva tiene una cara plana o circular creo que es un cono si le atinó la persona entonces tiene un punto él si no le atinó le corresponde ahora su turno a él otro ejemplo puede ser en este caso tengo un cilindro yo elegí el cilindro y para que lo adivinen ustedes tendrían que preguntar sólo recuerda tres preguntas ejemplo tu figura tiene vértices no ya va una tu figura tiene dos bases circulares si tu figura tiene una superficie o una cara curva si entonces es un cilindro de esa forma podemos realizar nuestro trabajo del día de hoy ok al final después de jugar varias ocasiones vamos a darle respuesta a estas dos preguntas la primera en qué características se fijaron para encontrar la caja y después un paso más elaboren una lista de las mejores preguntas para poder así adivinar más rápidamente cuál es la caja esa sería la actividad del día de hoy la actividad del día de hoy y y y